Y también, atención Huancayo, este domingo 15 de septiembre hay campaña de predicación de la Palabra de Dios y oraciones por todos los enfermos. En Huancayo, en el Girón César Vallejo, sin número, a espaldas del Colegio Héroes de la Breña, este domingo 15 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, también muchos hermanos y hermanas van a bautizarse. Este domingo hay bautismo en Huancayo, muchos hermanos y hermanas van a bautizarse. De repente usted, oyente, quiere ir a ver cómo es un bautismo en la Iglesia de Dios, vaya con su familia. Usted que se va a bautizar puede invitar a su familia también para que vaya. Usted está enfermo, venga, este domingo, a partir de las 7 de la mañana, cualquiera que sea su denominación, el Señor Jesús ama a los católicos. Este católico que nos escucha por la región de Junín, le esperamos este domingo, a partir de las 7 de la mañana, a todos, a la Iglesia Pentecostal Acosecha, en Huamancaca, Chico, a una plaza, no, a una cuadra de la Plaza de Armas de Huamancaca, Chico. Todos son bienvenidos, amén, aleluya.